Estas haciendo acá, mirándote desde mi buena fiesta ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? What's up? My name is Joaquín Me co-depende mismo, de América Latina Soy un niño, abierto, abierto Quedo autorizado, pero despertado Mira hoy día, voy a cantar Como a mis hermanos, que estamos abiertos A ver, a sentir el que es parte de lo bueno Y debojamos a mí para transformar Como adicciones, adicciones, lecciones, canciones y decisiones Y debojamos a mí para transformar Voy a decírmelo, no quiero repetirlo Quiero pensar, quiero pensar Pensar más, quiero pensar de más Y ser, en la vida no pensar No hay contra la paz Hay que no pensar Niño, niño, niña, haz una vez No hay que cantar Somos hijos, de más deformaciones EmpleOV Oين los cieos, dos rejaves Y de uno de los que somos doy Tres en su país Ay, siempre no hay No, no veo para el viento Con un limpión puntos de lo middle Contanciones, tradiciones Etiones, canciones, reflexiones Reflexiones Reflexiones, oraciones Joaquín ¡Uhhh! ¡Uhhh! Quiero despedirlo ¡Uhhh! Quiero pensar más ¡Uhhh! Quiero pensar más ¡Uhhh! ¡Quiero pensar de más! ¡Y creer que no hay que no pensar! ¡Uhh! Para encontrar la paz ¡Ay! ¡Que no puede pensar! Niño, niión ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!